hola aquí seguimos miren vamos a terminar de partir la verdura para echarle a la sopa de red ya todos los ingredientes que lleva ahí está miren nombre al revés le está dando ya le echamos la yuca verdad es lo más duro primero por parte va la verdura hoy va el elote porque si no se deshace todo el rayote o el gusto y el repollo que es el último que es el más delicado este es cuando ya está toda la verdura se le agrega ahí está miren ya está bien amarillito y se ve bien de la cáscara ahí está vaya mira se le va a quitar la semilla porque ya tiene más miren ahí está la verdura ya de ahí o les va a partir ya el repollo verdad miren aquí está ya una verdura miren cómo es la vella fíjense cómo está la yuca ahora está buena ya se está ablandando y se está esponjando miren como que se revienta la verdad y se bebe ajá más agüita póngame que la yuca precisa que se ablande para sacarla ahí encima de la carne hay que ponerla porque eso se deshace rápido y el atol vamos a tomar de yuca yo que no vamos a comer vino que el atol el atol ellos vamos a decir si la ponía al chile y el consomé ya lo puse no hay hay que ponerlo para que agarre sabor toda la verdura ahí está yo digo que con el repollo la mitad verdad si porque es muy grande vayan ya échale esta verdurita ya porque el repollo por último que le pon si cuando ya está la otra verdura cocido ajá este va para sopas no importa que le quede grande los pedajos de de cebolla y de chile si del que anda andando en el camión a dos por el dólar ajá ellos lo dan a dólar ahí está miren otra verdura esta verdura le va a poner y el repollo como es de último si mira que bonito salió bien pesadito bien tupito mira para hacer curtido pero eso si está bueno porque abunda abunda para que los rellones hay que ser flojito verdad que no tiene que ir tan tupido ajá padre bendito ahí está miren se llenó la olla es por la verdura verdad que esta sopa si lleva verdura así es paola va ya estuvo mi amor déjmelo la rica sopita de res y ahí está la costilla la tenemos tapadita ya está bien blandita y aquí está el repollo que se le va a poner si y este es lo último que se le va a poner si vamos a probar como quedó ahí está el consomé vamos a comer el consomé que agarre sabor toda la verdura y la sopa ya vamos a ver porque yo le puse sal ya le puse desde un principio si que agarre sabor la carne mamá está bueno es que le va a quedar la carne bien simple ajá sin sabor vaya mamá papelo que ya va a estar hoy sí lo vamos a esperar que se cocine un poquito para poner el el repollo sí y ya está bien blandita bien mirense lo que se hizo la yuca de blandita que está la que le echamos a la sopa bien blandita quedó así que ya le sacamos esa verdurita ahora vamos a echar el repollo porque la demás verdura ya está blandita o sea que le saca y le echa eso cabal el hueso con la carne se saca aparte la yuca también después ya se le agregan además verdura miren el repollo es el único ya es el último es el último porque este sí se deshace también igual que la yuca nomás ya está el repollo y la acella y ya está la sopa ¿verdad? ajá miren ya va a estar la sopita ya de servirla yo digo que con esto de repollo ¿verdad? sí, sí, hombre ¿y le ponemos otro pedazo? no, yo digo que así está bueno ya ¿cree? sí como lleva más verdurita pues sí y para el gusto está mucho sí tiene buen sabor sí, está bien rica buen sabor ya sí, ustedes sintieran este gran olor le dieran ganas le dieran ganas de un plato de sopa sí, hombre a mucha gente le gusta con un poquito de chile o con limón le gusta la sopa de res sí ahora vamos a servir un plato ya para mostrarles cómo va a quedar cómo se ve la sopa ya cocida y ya presentada en un platillo sí mire mire qué rica se ve aquí está el repollo que esto les encanta a los niños la zanahoria no mucho pero nosotros le ponemos más que todo el elote también, ¿verdad? el elote ayote whisky me le falta aquí ¿viste el whisky? ahí está, mire vamos a servirle sopa al plato de que estamos sirviendo mire esto está delicioso ahora vamos a ponerle la yuca porque la tenemos aparte para que no se le termina de deshacersele más se le sirve la yuca se le sirve la yuca y se le sirve un pedazo de costilla costilla miren cómo es de gorda de carne está bien rica mire aquí se le pone a un lado y ya se le sirve a cada quien su platillo de sopa así se le sirve a todo mire qué rico mire cómo se ve esto tiene ayote whisky zanahoria yuca elote de todo un poquito queda riquísimo mire por eso se llama la sopa de res salvadoreña así es mire qué delicia y todo al estilo salvadoreño así es al 4x4 así estamos preparando todo al estilo 4x4 así es que espero que les guste la sopita que hemos preparado la receta que les hemos dado algo humilde pero es rica riquísimo sí espero que les guste espero que sigan suscribiéndose espero que siempre nos ayude a que salgamos adelante gracias por todos los que nos han ayudado anteriormente y los que nos siguen ayudando así es espero de que siempre el señor me los cuide que el señor me los proteja esté con ustedes donde quiera que anden yo sé que eso así es y que Diosito me los bendiga siempre así es y nos vemos en el próximo video adiós hasta pronto hasta luego que Dios los bendiga que Diosito